Los Juegos es un mejor revista, no se puede contar con ellos para nada, además el buen de barrio se equivoca, te dejan tirar a los y tal, es una tontería. Yo tengo un concepto de los Juegos es horrible, es horrible. Mira que he visto colectivos, nunca he visto uno como el de los Juegos. Pero Beckham es un buen tío, es un buen tío. Sí, es un buen tío. No, es un buen tío. Es un buen tío. No, es un buen tío. Ganaba 30 millones de euros al año y había de ser un tío. Mira, los que más ganaban eran Beckham y Ronaldo. Estos ganaban 30 millones de euros al año, entre todos. Después Ciudad, que debía ganar 25. Y después ya nadie, porque Figo tenía un reloj en su pueblo, otro no sé qué, el banco de su pueblo, que no tenía nada. Porque todos los demás se los hemos buscado a nosotros. El de Audi le buscamos. Por darle algo a Raúl, ya Figo. Pero nada, si no, no tenía nada. Si es que Raúl no vende nada, macho. La gente no es un producto mediático. Castilla no es portero para Madrid. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido un gran fallo que hemos tenido. La verdad es que los que adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, lo defienden tanto. Y bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Castilla. La segunda es la que se pide a la Carbolero porque ella no es muy lista. Va a decir ella, ¿cómo le va a decir eso? Iker ya dijo a la tele que lo de Sergio Ramos y Muriño no es la que viene desde hace un año. Eso no lo puede decir ella, macho. No le apunta, le apunta Iker. No le apunta Iker. Es como un perrito faldero. Es como un morigote. Es una cosa infantil. Yo tengo, como la gente no lo sabe, yo tengo muy buena relación con él. Entonces es que a mí me cae gordo. Yo lo que pasa es que creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí, es el número uno seguro, vamos, porque tiene unas condiciones espectaculares a pesar de que le falten unos poquitos centímetros, ¿no? Pero bueno, yo te cuento el tema del partido donde no jugábamos la liga contra el Barcelona, ¿te acuerdas? Aquel que ganamos 4-2, ¿no? Pues era el viernes, llega tarde al entrenamiento. Eso es que todo lo aplauden, no sé qué, no pasas en el Bernabéu, todo era mala suerte que ya estaba allí. Habría de hablar con su novio, macho. Habría de tener la discusión y la tarda. Es una cosa con chiste, con chiste. Si Guti es un Jeta, pues está como una cabra, pero el enemigo es Ferd. Sí, sí, como acabo, vale. Pero está bien empleado a la Ferd por querer contratar a un su normal, macho, es un su normal. Y la copa igual, lo dejará colgado, no irá. Está la ilusión campeada, ¿no? Claro, Guti, confiar en Guti, tú que lo conoces como yo. Dos partidos, pensar que hay que confiar en Guti con todo lo que nos ha perdido el Guti. Este viene aquí con una novia. Bueno, este es de esos, con 21 años viene, son de estos de tercera generación turcos. Bueno, tu papá empezaba el partido y hacía así. Y bueno, y descubre Madrid, macho. O sea, ni turco, ni polla, ni tercera generación, ni la novia. Le manda a la novia a tomar por el culo y cambia de vida. Se enamora de una modelo italiana. Le mira. Lo escogía a un privado, se iba allí, le echaba un polvo, volvía enseguida. Y ya un día le toca los huevos al moriño, que tiene mucha gracia. Y dice, oye, esto... O decirle, el besugo, como le llamaba, le llamaba el besugo. Dice, ¿me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, le echamos, sí, sí, claro, no sé. Dice, mira, esa tía con la que sabes, se la ha freado. Todo el interno. Todo el milagro. Dice, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. Y creo que el besugo, así como lo decía. Ahora, la terminó dejando. Hemos creado un fútbol espectacular. Hasta que estos cinco de puntas han cansado. El jugador de Figo es el que jode lo estima. El jugador de menos se lo sabe. El mejor ha sido el ciudadano, sí. Figo ha sido... Ha sido un mejor de punta. Como este, como... La obra. Los dos más malos han sido Figo y La obra. 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 Tuv esto ahí de la morena. No se si sabes de entrenador de Madrid. Absolutamente vamos. Absolutamente. Es un protegido de la morena, pero vamos, oye, es que no es entrenador. Es que lo que ha entrenado, te vuelvo a decir lo mismo. Vale, tu no podes entrenar en una segunda división cuando en el segundaB lo has hecho muy mal. Muchede de eso es un líder que lleva por delante ahí. Tío, que no ha hecho nada, macho, nos lo ha dejado casi en el descenso al Madrid. Hombre, ese es un estafador, que también le protege a la morena. Yo creo que mata a la José Michel, que hace el mujer. Hombre, que le echa a la Michel. Para que juegue su hijo, vamos, eso es así. Hombre, hombre, estos quieren vivir del Madrid. Ustedes quieren cobrar del Madrid, no suele pasar por la imaginación a otra cosa, pero todos, digo, el buitre, Sanchis, Michel, todos. Hombre, no, y sin cobrar. Hombre, pero si estos necesitan cobrar también, tampoco te creas que... Hombre, tienen dinero, pero vamos, estos no ponen dinero. Ni avalan, ni se gastan en la campaña lo que hay que pagar, no es eso. En parte, yo soy amigo de Sanchis, que en este caso hablo con conocimiento de causa. Estos tíos piensan, me dejas que te diga la verdad, que pueden vivir del Madrid hasta que se muera. Es una desgracia, pero eso también, macho, es así. Pero todos, el buitre, Sanchis, Michel, Martín Vázquez, todo tu quinta del buitre, entera. Pero bueno, ¿cómo va a hacer este si no tiene dinero? Ni para poner el aval. ¿Y aquí hay que gastarse algún 100 o 200 o 300 millones de pelas en la campaña? Bueno, macho, pero es que estos tíos quieren cobrar 100 millones al año del Madrid. Es lo que quieren cobrar, pero todos. O sea, Sanchis lo tiene clarísimo, lo tiene muy claro. Igual que, oye, yo digo a un tío que yo le he pagado 100 millones, ¿para qué te voy a ganar en la otra línea? O sea, que no. Y luego 50 le ofrece de Michel y me manda a tomar por culo. Sí, Michel te hizo un precio. Y yo, hombre, a ver si, yo como veo, le voy a comprar 50 millones. Vamos a ver, a Del Bosque no le ofrece entrada, porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Pero es que porque, yo lo dejo, esto no lo puedo decir nada. Esa porque no le quiero ofender, pero la gente sabe, el mundo del fútbol, que es muy, muy variante. ¿Saben que no es entrenador, joder? Yo os pediría una cosa, que habléis con los presidentes de Bessica, nada más. Para que te diga la sensación que él tuvo. No hay problema en Del Bosque, porque mira, Del Bosque no es entrenador. ¿Tambá eso es entrenador? No, no es entrenador. No es de equipo grande, lo que tú quieras, no sé qué, pero es entrenador. Pero Del Bosque no es entrenador. Es que no lo voy a hacer. Habla también con Rafa Benítez, joder, que le comienza de la casa. Bueno, no es. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida, es lo de Del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe de personal, ni sabe de práctica, ni sabe de física. No sabe nada. Es un zoquete. Y vamos, y que vaya por ahí por la vida diciendo que él, bueno, ya era el mismo tipo que ha entrenado, ¿eh? Llegó Figo aquí y se hizo íntimo a mí o de lado. Y entre los dos con hierro también estaban la plantilla. Decían que todos, decían, es lo que son los que eran los que mandaban. Así de claro. Bueno, hombre, pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada, no lo voy a decir nunca, pero esa es la verdad. No me han dado nunca nada, nada, nada. De lo de Del Bosque, que por cierto, dicen que va a ir a la selección, ¿o qué? Bueno, ya lo que le falta a la selección es Del Bosque, ¿sabes? Del Bosque no es entrenador de fútbol. Es que la gente es como cuando, cuando yo digo que Casillas no es un portero a palma de dice que bien que es que lo tengo mal. Pues yo de Del Bosque, que no tengo ninguna manía, pues creo sinceramente que Del Bosque es lo contrario de un entrenador de fútbol. La prueba de que si hubiera sido un entrenador de fútbol es que hubiera entrenado, porque los buenos jugadores y los buenos entrenadores entrenan en uno o en otro equipo. Pero no tiene equipo porque es que no es entrenador, no tiene ni una de las condiciones, ni sabe de físico, ni sabe de estrategia, ni sabe de dirigir una plantilla, ni sabe de nada. Es una falta de autoridad que había, todos los mares de Gran Madrid, yo soy los que creo que vienen de su época, ¿no? Entonces, de la falta de autoridad digo en general, yo no tengo nada de congelar, pero claro, creo que eso es un error clarísimo, ¿no? Del Bosque es una buena persona, pero nada más. Mucho a culpa de Raúl también los fines. Y luego, joder, Raúl, macho, pues tiene problemas en su casa. Pues si tienes problemas en tu casa, divorciate o separate, yo que sé. ¿Cómo puede ser un amargar? El hombre, ¿por qué? Él tiene un trauma de la bestia, parece que es la primera tía de la joven, una que estuvo mucho tiempo, ¿no? De la mejor. Pues esto, parece ser que se le da malo de las tías. Pues no sé por qué se le da malo de las tías. En la vida, como decía mi madre, todas las mañanas hay que levantarse y dar gracias a Dios. Todas las mañanas, ¿no? Pero lo que no puedes es, no mal siendo Raúl, que es que la vida ha dado todo, macho. Es que ha ganado un mil millones de pesos al año. Es que es acojonante. Es que es una cosa que... El señor del Madrid no va a jugar más. Hasta para no jugar, es mejor el desarrollo. Es que estar en el Madrid y no jugar, va a ser una tía. Vamos, yo creo que se tiene que ir. Está desplazando el Madrid y todo, desplaza todo para que... O sea, él, o yo o el caos, el caos. ¿Claro? Para el Reyes, el único que lo quería era Arsene Verne quitar su elección. El único. Pues a partir de ahí no lo quería el capero, no lo quería nadie. ¿A qué ha venido? Yo de verdad no entiendo nada. Entonces, como no entiendo nada y prefiero no hablar mal, y oye, ya he estado seis años, pues oye, que lo hagan otro. Y si oye, ojalá les vaya bien, pero yo no entiendo nada, no he hecho nada, no he hecho nada. O sea, yo, vamos a ver, yo ya habría vendido a Roberto Carlos al Chelsea, que nos lo querían comprar a cambio de Carballo. Ya tendríamos a Carballo en centro, lo hubiéramos hecho a Zambrota, que era lo único que necesitábamos ahí atrás, por dos duros. Zidane es un magnífico tío, Ibekan y Ronaldo, ¿no? Pero luego están los, aquellos que se creen que, o sea, Ronaldo es un jeta, punto. ¿Eh? Es un jeta, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Porque además estos son jorjetas, ¿no? Malos son jorjetas, o sea, no es malo que se cree que Madrid es suyo, y utiliza todo lo que hay en Número, 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 para su propio venido. Él es sobrepresentante, el culpable de que el Madrid vaya mal. Mira, yo me he ido, entre otras cosas, por lo que no. Porque él, como ya se considera acabado y se considera ya tal, dice, antes de que yo me acabe y que eso se... voy a acabar con el Madrid. Entonces es un tío negativo de estar destrozando el Madrid, la moral de los jugadores y tal, para que digan, es que es el Madrid que está mal, no Raúl, es terrible de lo malo que es el chaval. Y yo no puedo con ese problema. Como no puedo con ese problema, que tenía mucho que hacer y tenía que hacer la fusión de Avertis con Autostad y otras cosas más, pues oye, ya he estado seis años de sí. Yo conozco al presidente de los puertos, vamos, que me he nombrado. Que los 30 kilos han salido aquí, que han ido allí, seguro. Y ahora hay que ver de dónde está la salida del barrio. Eso lo hace con Jorge Méndez. Jorge Méndez es el representante del presidente. Todos esos. Todos los raros. Y aparecía el Méndez, y el Méndez está, y luego el Méndez, y luego el cobrado Méndez, claro, le pagaría a Méndez, que es a él, porque digamos, la cuartada del presidente de los puertos es Méndez. Entonces, Méndez y el presidente de los puertos le sacaron el dinero al ruso, con lo del Nauriño, con lo de Carvalho, con lo de Ferreiro, con lo de Nauriño, le sacan el dinero, y ese dinero lo que pasa es que se lo llevarán, se lo llevan a Suiza, ahora y que alguien, alguien, se tiene que cabrear a alguien, de los que están en la pomada, y alguien nos tiene que dar la pista de esa cuenta suiza. Pero si está loco, si este tío es un inglés, es un enfermo, si es que es un enfermo, es que joder, es que es normal, es que no es normal, si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. La última que te digo es, ahí en la tela que yo tolmundo, ¿no? En tolmundo, el mundo, el mundo mundial. Bueno, ojalá. ¿Por qué hace esa tontería? Vendel no manda nada en él, igual que no manda nada en Vendel, en Mauriño, nada, 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 cero patatero. O sea, nada, 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 no hacen ni caso. Oye, está pariando. O sea, para las entrevistas que yo utilizaba, decía, oye, ¿qué quiere? Nada, ni en caso, ni puto en caso. No, no, que no, jodeme que no. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él, y entonces son tíos que no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos. Nada, nada, pero además con esa cara que tiene, con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo. Ahora, vamos a ver, tranquilo, hay que ganar la batalla del Marca y de la Televisión, eso es lo que pasa. Y esa, y con eso, hay que aislar, no al país, que el país no se porta mal, sino al Relano y a de la Morena. Por lo pronto no va a existir más, digo, para tu finales de temporada. Si no va, te está viendo este, cuántos años tiene contratado, va a cambiar los dos. Si es por meses, los celos cepillan enseguida. Si es por temporada, habrá que esperar la temporada. Luis Fernández es talibán madridista. Para que veas, ya le quito el contrato a Roberto Gómez, digo, por poner, digamos, un detalle, como era contratado, no era fijo, y había que renovárselo, no se lo han renovado. En ese programa que tenía en los informativos, iba detrás del Relano, de luego, pero no existía más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferreras, vamos. La 1, déjame, este no te lo dirá, pero yo te lo digo, va a cambiar totalmente. Me tiré ahí un director, que es de los nuestros, vamos, que es Luis, este, y entonces ese vamos, va a acabar con todo ese rollo del rondo, y todo eso se va a acabar, ¿sabes? Y todo eso irá bien, ya te lo digo. Entonces no nos queda más que el Marca, hay que coger, al Marca, macho, ahora. Porque con el Marca y con la televisión española, se acabó todo, ya no tiene a nadie, ya nadie. Y además a los otros les dará vergüenza ser sol, quedar solos, pero es que ahora mismo, claro, el Marca les acompaña, es acojonante. Lo que ha hecho el Marca es una cosa indigna y miserable, ¿eh? Que no tiene, y lo que ha hecho la televisión española siendo pública. Pero el rondo se acabará, y ya no habrá más rondo. Hay, felizmente hay un tío sensato, se llama Luis Fernández, que es un tío serio. Y no te preocupes, que ese medio va a ir viendo, porque va a ser serio. Que verán, lo contrario, ya lo decía yo, dirán, ya decía yo que este era un golfo. Si son unos miserables, esto, o son, lo son, es que lo son. Porque no vale eso de que te juegas la vida, y no es verdad. Te juegas la vida con dignidad. Yo digo, hay que ser inteligente, yo no digo que no. Porque además yo le decía, pero vamos a ver, habla bien dos futbolistas, joder, si sos en Madrid, pero no del presidente, si nadie le quiere ver. Si tú escribes qué es lo de ese qué del siglo XXI, y luego tus lectores ven que le han dado una hostia pública y que van a pensar de ti, pero van a pensar de que eres tonto, es que pierdes prestigio en el periódico. Vamos a ver, yo estaba en lo del rey, ahora en la inauguración de la telefónica, que yo he hecho la obra y tal, estaba el rey y estaba este también, ¿no? Antonio me ha dicho, por favor, Andrés Tosfrentino, ayúdame a meter en vereda a Inda. Digo, si no puedes ser, si está crecido. Digo, si se ponen las fotos, ¿eh? Ocho, ocho, ocho fotos. Pero si se va por mí, si se va de viaje, entonces se ha considerado un tío importante. Pero si está loco, si lo único que le gusta es figurar. Si se ha confundido, digo, es imposible. Oye, esta vez el director, por Antonio y por mí. Que le presionamos a Pedro. El año a mí me odia, por lo civil o por lo militar, pero él me odia. Porque yo soy presidente por segunda vez en contra de su militar. Pero eso ya sé. Pero yo, ese no es mi amigo. O sea, yo respeto a todos porque creo que en Madrid se tiene que gastar. Respetir, ganar el respeto a todos. Pero ese es un enemigo declarado mío, total. Y Matallanas también, no te equivoques. Mi hombre es el Ferre. Me dan unas hostias del Grupo Prisa. Yo le saco del Grupo Prisa porque ya odia al Grupo Prisa. Yo me llevo la hostia del Grupo Prisa también por él. Pero bueno, Ferre es un gran profesional. Sobre todo lo que eres un tío honrado, profesional, bueno, que honesto, que no quiere. Lo hace, trata bien a todo el mundo. No, 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 estos son unos sectarios de la hostia del Grupo Prisa. No, no, no te quiero, no te odio, vamos. No, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Le dice a Ferre, me dice, mira, esto le viene, esto hace esto porque esto le puede joder a Ferre. Pero bueno, pues está él, Contreras, este Rouler, todos los que han trabajado, Luis Fernández en la 1. Las empresas son como son, hay que conocerles, son unos hijos de puta. Pero no ahora, cuando ellos estaban tan bien, quiero decirte, son desde que nacieron, ¿no? Entonces, ahora ellos son víctimas y entonces pues están como resentidos y bueno, los quieren matar. ¿Qué es lo que quieren matar? Lo que hay que hacer es aunar al resto, todos contra estos dos, contra prisa, en una palabra. No las, porque el país no le quiere, pero el país no manda nada. Todos contra prisa, y además hoy eso se está en condiciones de hacer. Hoy se puede hacer. No, 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 no. Yo daba a la ministra de Energía, al segundo de Calderón, entre mi tarjeta y entre la tarjeta de la Armadilla. Vale, bueno, ¿podemos ir a Armadilla? Bueno, yo os invito a los aviones, a los hoteles, os invito al Milán, Magdalena y la Ostra. Claro, me interesa, tiene que ir a la Armadilla de unas puertas, a Fiorentina de unas puertas, una ACS, la Sarroel. Lo de las redes sociales ha hecho un efecto muy grande. Por ejemplo, Diego Torres ese, la de hostias hasta el carnet, diréis, bueno, le pegan unas hostias en internet, que quiero formiga. Es que antes iba de rositas, pero ahora montorga y pum, lo matan, ¿no? Entonces ya, tío, pues también, claro, oye, ya no se va de rositas. ¡Suscríbete al canal!